No me malentiendan, yo amo y Coco. Coco se ha convertido en una de mis películas favoritas de Pixar junto con las de Toy Story. Se ha convertido en una de mis películas favoritas animadas y se ha convertido en una de mis películas favoritas como que en general. Amo y Coco. Voy por Agüita. Yo me la pasé chillando toda la película. ¿No saben lo del final? Al igual que me la pasé riéndome absolutamente todo el tiempo. Amo a Coco, en serio la amo, pero no significa que sea perfecta. No es perfecta, Watchmen es perfecta. Coco no es Watchmen. Tiene bastantes detallitos que pudieron haber estado mejor. Yo no tenía muchas ganas de verla, estaba un poco enojada. Por varias razones. La primera fue cuando se hizo el chisme de que Disney quería comprar el Día de Muertos. Lo que nadie nos dijo es que no quería comprar la festividad si no quería registrar el nombre para hacer su película. Pero eso me enteré a hacer después. Vi todos los trailers y como no querían spoiler nada, realmente no pusieron lo interesante. Desde ahí empezaron mis prejuicios. Había visto el corto de Dante que era demasiado caricaturesco para hacer Pixar. Y la animación estaba muy... Algo hermoso que tiene Pixar son las actuaciones gestuales. Muy naturales. Que los personajes hacen como microgestos que te dicen absolutamente todo. Y te rompen el corazón y te llegan hasta el alma. Y yo creí que el corto era uno de los trailers y era todo caricaturesco y todo exagerado y todo. Y dije, no, ¿qué pasó? Pixar, no, tú vienes así. Héctor se desarma y se vuelve a armar y hace esto a la cámara. Sí, no. No. Ay, ¿por qué no? Estaba fársica, no sé nada natural. Después se me ocurrió ver una crítica sin spoilers y decía que era una burla a nuestra tradición, ¿no? Y dije, chin, qué triste. Este, aún así, es Pixar con una de mis tradiciones favoritas. Dije, la tengo que ir a ver. Y la amé. Me encantó. Se me olvidó todo el enojo. Es una crítica constructiva, no destructiva. Porque la película la amo. Y me acordé que... Hola, chicos. Yo soy Dessa Villar y en esta ocasión... Eh, este... Coco criticando. ¡Nos vemos! Intro. Antes de seguir con el video, les recuerdo que voy a estar... Kamikaze Fest en Los Mochis, Sinaloa, 25 y 26 de noviembre. Ciudad de México el 2 de diciembre en la apertura de la tienda de cómics La Viñeta. El Expo Mco 3 de diciembre en Orizaba. 9 y 10 de diciembre en Guadalajara con cómics. Para más información y próximas fechas pueden visitar mi página de Facebook. Los links están en la descripción. ¡Sigamos! Antes de entrar a mi crítica de las cosas que me encantaron... Y para que no me llueva una tormenta de arena... Creo que sí supieron reflejar muy bien a México. Que era como que el miedo de todos. Me llegó en muchos niveles. Siempre que veía a Dante. Estaba viendo a Tlaloc, a mi bebé. A Tlaloczin. Si se acuerdan del video que hice de... 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 El Tlaloc. Y me acordé muchísimo de él. Ah, por cierto, voy a decir spoilers. Entonces, este... Si no lo han visto, váyanla a ver. Ya, después regresan. El ritmo es muy, muy, muy bueno. Las actividades son muy buenas. Y no solo en cuestión de voz. El doblaje es magnífico. Me encantó Coco. Mamá Coco. Porque... Yo creí que se habían contratado para la voz a una viejita, viejita. Y suena súper viejita. La actuación de Elena Poniatowska. Él lo hizo genial. Y se me parte el corazón cuando ella habla. Frida Kahlo. Mamá Frida. Este es increíble. Y la actuación de Ophelia Medina. Este es genial. Hubiera querido que también saliera Diego Rivera. Pero aún así está fantástico. Aparte del doblaje, todos están geniales. Yo creo que mi favorito es el Buki. Todos están muy escépticos de cómo le iba a ser el Buki. Lo amo. I'm a Buki Fan. I'm a Buki Believer. El dueto que hace con Angélica Vale. No me sorprende que lo haya hecho genial también Angélica. De por sí adoro su actuación. Y como interpreta en mentiras el musical. Pero el Buki. El Buki. El dueto que hacen me pone la piel chinita. En serio. No es broma. Es la primera vez que vi la película. A la segunda vez. Cuando pongo la canción de La Llorona. Se te mete en el alma. La próxima vez que el Buki tenga concierto. Voy a ir. La película me hizo su fan. Todos lo hicieron increíble. Pero él. La lenda se super lució. Y actúa muy bien. Ahora sí. A lo que te truja chencha. Lo que me gustó. En sí. El personaje de la abuela. La hija de Coco. Es un personaje forzado. A pesar de que tiene todos los clichés de abuela y abuela mexicana. No la siento auténtica. Es pretenciosa. Por decirlo de alguna manera. El diseño como tal no me gusta. No es ingenioso. Ni cuestión de vestuario. Porque le pusieron el primer delantal que vieron en el mercado. El diseño de ella como tal. No solo de vestuario. Se quedó a la mitad. No es ni un personaje caricaturesco. Cartoon. Ni tampoco cae en lo más realista. No es como Ernesto de la Cruz. O como Héctor. Que están bastante exagerados. Narizotas. Y barbillota. Y el otro muy flaco. Y el otro muy grandote. Y tampoco es Coco. Un poco más realista. La abuela como tal no sirvió para nada. El por qué ella odia la música. Creo que debieron darle una motivación más. Que su abuelita se quedó con el trauma. Porque realmente para ella sí es como un súper rechazo. Aún más fuerte que el que tenía mamá y melda. Como los muertos se quedan en la edad que fallecieron. La tatarabuela se ve un poco joven. Entonces como tal no pudo transmitirle el odio y repudio a la música a la abuelita. Para que la odia es extremo. A lo mejor se conocieron muy poco. Dices, o sea, con la mamá que tuvo. Mamá Coco. Que ella sí todo el tiempo estuvo esperando a su papá. Y que muy en el fondo sigue recordando las canciones de su papá. En ella no se ve ese rechazo a la música. A lo mejor ella lo hubiera llevado por otro camino. Yo le hubiera agregado a lo mejor un poquito de trasfondo. Nada más que le hubiera mencionado o algo. A lo mejor que hubiera seguido los mismos pasos. Que se hubiera enamorado de un músico. Y también se fue. Entonces también. ¡Ay no! Estamos condenados. Y todos los músicos son iguales. A lo mejor hubiera sido interesante. Haberle creado un romance con algún familiar de Ernesto de la Cruz con la abuela. Y ahí sí, ¿no? O sea, total rechazo hasta a Ernesto. Aquí ni se menciona el apellido. Entonces cuando hubieran encontrado las cosas de Miguel. La colección de Ernesto de la Cruz hubiera sido realmente que todos perdieran la cabeza. Por decir una idea. Para realmente darle autenticidad a ese odio y desprecio que tiene por la música. No nada más porque... No, no, no. No, música no. Solo para que haya un conflicto en la película. Número dos. El inframundo. Le echaron muchísimas ganas. Eso sí. En la escena donde se ve el lugar de los muertos. Que habían... No me acuerdo bien el número. Que son 7 millones y un luces. Para que se vea así. Pero para una razón no luce. Se veía nada más muy amontonado. Y hasta después de ver la película. Vi el diseño del lugar. Está muy padre la idea. Porque después del puente de Cempasúchil. Están las pirámides. Esas sí las vi. Pero ya no entendí cómo está el concepto. Entre más alto está. Está más modernizado. Porque van construyendo encima, 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 encima. Y hasta arriba ya está toda la parte moderna. Esa idea está genial. Pero no luce. No nos dejaron ver tampoco esa parte. A pesar de que ellos están para arriba y para abajo. Toda la película. No se ve. Y aquí le faltó el toque prehispánico. Qué chido que hayan puesto las pirámides. Pero me hubiera gustado una referencia real al mitclán. Porque el Día de Muertos es una festividad prehispánica. Cuando llegaron los españoles intentaron como que cambiarlo un poco. Entonces ya es la mezcla entre el hombre chica y lo español. La celebridad actual. Claro, es una película para niños. No podría ser como tal así los nueve niveles del mitclán. Porque los que saben de mitología mexica lo saben. No son lugares muy... Para niños. No es un lugar muy hermoso que digamos. Me hizo ruido que no mencionaran por ejemplo lo del arco en las ofrendas. Porque realmente el arco encima de la ofrenda es como donde se abre el portal dimensional que da paso del inframundo a la casa. Esa ventana, el más allá. Se pudo haber hecho algo muy interesante ahí. Y aquí este punto me da paso a hablar de Dante. Realmente no sirvió para mucho. Dante es el recurso cómico. El comic relief. Pero podías quitarlo de la cinta y no pasa nada. Nada más para como que disqueguiar accidentalmente a Miguel a donde tenía que ir. Pero es demasiado casual y demasiado forzado. Todo el tiempo está de... No, no, no. Ven Dante. No, no, no. No, no, no. Para llevarlo a donde tiene que estar. No se sintió como muy natural. Como jamás queda claro el por qué rayos nada más Miguel es el único que ha podido tocar algo de un antepasado. Y al pisar la flor de Sempasúchil, Moco se va al inframundo. Aquí es donde debía entrar Dante. Porque Dante al ser un xolo... Los xolos son los que guían a los humanos por mi clan. Solo a los que fueron buenos con ellos. Y como Miguel era bueno con él, por eso lo guía. Darle esa importancia a Dante. Que como que queda implícito, pero hasta ahí. Y acá regresando con lo de la abuela. Cuando Miguel vuelve, le hubiera explicado a su abuela. Güey, si tienes que ser buena con Dante y con los perros. Porque ellos son los que te van a guiar en el mi clan. Y ahí ella se enmendaría con el perro después de los malos tratos que le dio. Pero pues no me hacen caso. Esta es creo que la cuarta. Sí. Eso creo. Siguiente punto, los alebrijes. Me encantó que los agregaran. Pero no me gustó el diseño, el acabado, el modelaje de ellos. Sí, los alebrijes son la mezcla de muchos animales. Como dijo mi papá, parecen de otra cultura. No parecen alebrijes mexicanos. Los quisieron también hacer que sí realmente sobresalieran de los demás. Que se vean muy diferentes. Pepita. Se ve como medio chafona. Sí parece de una película con menor presupuesto. Y recurso baratísimo de que dos veces vaya a rescatar a Miguel de la misma manera. Cuando Ernesto intenta matar a Miguel lanzándolo. Ahí Dante es el que debía entrar a salvar a Miguel. Y sí salvarlo para que también sirva de más el perro. Y así ya no volvían a reutilizar al alebrije este. A Pepita. Porque dos veces, no manches. Se pasan. Pero ya me extendí mucho en este punto. Ahorita de que toqué el tema de las caídas. Híjole. Les faltó en algunas escenas vida a los personajes. Reaccionan pero no están viviendo el momento. Acaban de asesinar a Miguel. Lo están tirando. Está a punto de morirse. Por un güey, un maldito, al cual todos idolatraban. Y la familia es así de... ¡No! Obviamente no lo van a matar. Pero toda buena película debe ser una película de suspenso. Y ahí realmente te tenían que poner en la incertidumbre de... ¿Se iban a matar a Miguel? Realmente los personajes reaccionaran de... Estoy a punto de ver a mi familiar morir. Ni siquiera, prácticamente ni se enojan, ni gritan, ni nada. No hay mucha emoción ahí. Cuando la tatarabuela vuelve a cantar. Cosa que nunca había hecho ante un público como tal. Que es lo que le dan a entender. O sea, prácticamente lleva como casi un siglo sin cantar. Y de repente, pum, se explaya y toda la gente le está aplaudiendo. Y sí, como que ya... ¡Ja, ja, ja! Estuvo muy padre. Ya no me acordaba. Qué bonito. Realmente ella debió estar así de... Está recordando cuánto amaba la música. Lo que la hizo amar y enamorarse del amor de su vida. Y que le dio a una hija. O sea, realmente la música le dio a Coco. Y había estado peleada tantos años, décadas, con la música. Ahí sí debió ser... Un viajesote. Murió sin haber cantado una vez más. Debió tener una catarsis más fuerte. La secuencia donde Héctor va con su amigo que tiene la guitarra. Lo están olvidando. Cuando se muere tampoco como que... Hay mucha reacción. Es una escena muy fuerte. Este güey sabe que ya se va a morir. Que le quedan segundos de vida. Y malgasta sus energías en enojarse. Y... ¡Ah, sí, no! ¡Lárgate! ¡No! Yo sí lo hubiera manejado diferente. Hubiera sido mucho más emotiva la escena. Si lo hubiera dicho a Héctor. Sí te presto mi guitarra. Llévatela, pero... Ahorita espérenme. ¿No? ¿Por qué? Ya me voy a ir. No me dejes solo en este momento. Y hubiera estado este como pequeño conflicto de... Vamos a llegar tarde al concurso. Pero no puedo dejarlo así. O sea, lo están olvidando. Ella por sí vive con el trauma de que lo están olvidando en vida. Y ahí es donde... No, no puedo olvidarlo ahorita. Y decirle... O sea, güey, no te voy a olvidar. O sea, no sé qué pasa después de esto. Pero no te voy a olvidar. Aquí no te voy a olvidar. No manejaron así la escena tan triste por meter el chiste de... Ah, pero se metió mi guitarra. No, porque no me lo sabes volver. Claro que te la vuelvo. No, no me lo viste de mi camioneta y mi fémur. Y... Ah, está chistoso. Está muy chistoso el chiste. Pero sacrifican el move de la escena por meter el gag. O a lo mejor, como dice mi hermano, a lo mejor sí pudieron haber metido el chiste. Pero él podía haber estado un poquito feliz así. Ya sin energías y decirle... Este... Ah, sí, me vas a devolver la guitarra. Como me devolviste mi fémur. Y... Ah, qué chistoso, ¿no? Debe ser una escena muy, muy triste. Igual se siente forzado de... Ya me tengo que morir. Ah, me muero. Muy apresurada la muerte. Porque llega y él está bien. Está a todos cascarrabias y tiene toda la energía del mundo. Y de repente... Ah, ya me morí. Y en vez de que Héctor le diga a Miguel... No, ya no lo puedes salvar porque necesita alguien que lo conoció en vida del otro lado. No estás allá. Y hubiera dicho... No, ya es muy tarde. Ahí se hubiera acabado. Porque si no... Héctor tendrá la segunda muerte cuando Miguel fallezca. Aparte, contaría que Miguel lo haya conocido en el inframundo estando ya medio muerto porque se está desvaneciendo. Porque dan a entender a la peli que si no los conociste, aunque los recuerdes, vale gorro. Y se van. Y se desaparecen. Y se mueren. O también cuenta la memoria de los muertos cuando estuvieron en vida. Y me la pasé toda la noche de ayer pensando en eso. O a lo mejor lo entendí mal. Es un plot hole que no me ha dejado dormir muy bien. Ya me tardé mucho. Me van a querer matar por esto. Pero déjenme lo explico. La música. Esperen. A ver las canciones. Pero como diría mi papá, les faltó Hicamo. Están muy bien. Recuérdame. No ha habido vez que no he llorado a la hora de escucharla. Le quiero hacer cover al igual que La Llorona. Llevo dos años diciendo que le voy a hacer cover a La Llorona. Después de ver Coco, dije, no, así la tengo que hacer. Entonces, sí la voy a hacer. Por ejemplo, el arreglo que hicieron para La Llorona me gustó mucho. Y con el Buki. Amo el Buki. Pero hay... Pero mi papá que es músico, compositor. Y ha hecho música para películas. Música mexicana para películas. Por ejemplo, estaba muriendo de la risa cuando suben los chachalacos a tocar. Y sí es cierto, yo no me había dado cuenta. ¿Qué onda? Son banda... O sea... ¿Cómo suena la banda? Le llevo la banda y nos amanecemos. Me encantas la neta, mis dos camionetas. Y suenan a marching band gringa. No suenan a mexicanos, ¿no? Hay algunos detallitos así con la música. En general, funciona muy bien. Lo chido es que no pasó como en otras películas que suena a música española. Sí faltó un mexicanote supervisor musical. Siguiente. Nunca queda clara en qué época viven. Ok, están en un pueblito muy rural. Mosquita estupidita. Es mi maldición, siempre hay mosquitas cuando grabo. Cuando Miguel pone el VHS en una pantalla toda gorda. Dije, ah, ok. A lo mejor están en los noventas. O a lo mejor hasta principios del 2000. Pero de repente ver a sus familiares que eran jovencitos. Jovencitos que tenían más facha de mexicano actual. Con su playera de la selección y la otra toda fachuda. Yo he ido a muchos pueblitos. Y he estado en casas muy, muy humildes. Pero así hasta en las más humildes. Hasta cuando fui a dejar víveres. Después de lo del sismo. Todos tenían su pantalla de LED. Por muy pobres que fueran, no sé. Me sacó mucho de onda el VHS. Ya es algo que no encuentras. Yo me vine a vivir en un pueblo todo rascuacho. Pero bueno. Este es un detallito muy pequeño. Pero me hubiera gustado ver a la Katrina clásica. Que a lo mejor, no sé, la presentadora. Del show de talentos del inframundo. Hubiera sido el diseño de José Guadalupe Posada. Ese diseño me hubiera encantado verlo. Porque es algo demasiado icónico. La animación. No es que la animación esté mal hecha. Vi un par de críticas. Y todos dicen. La animación es increíble. Porque hay mucho detalle en las cosas. Y decís. A ver, a ver. Una cosa es que el modelaje de los personajes tenga muchísimo detalle. Que hasta vellitos y arrugas y cosas así. Y otra cosa es la animación. La animación es el movimiento. O sea, a lo mejor puedes tener algo hiper realista. Y se puede estar moviendo. Sería muy mala animación. A pesar de que el personaje está bien hecho. Y la animación es muy buena. Es Pixar. Pero hubo detallitos. Raritos. En la toma donde está Héctor y Miguel caminando. Para la cámara. Y que Miguel está diciendo. Ah, si es que los muertos caminan así. Y el otro le dice. No, no, yo no camino así. Es escena. Se ve, por ejemplo, a una calaverita pasar. Con un faldón. Y el faldón en lo que camina se va moviendo normal. Y de repente como le hace. Se le mueve medio raro. Por ejemplo, acá los brazos de la abuelita. Regresando a la abuelita. Le quisieron dar el movimiento como así. De repente como que o se les pasaba y se le hacía como raro. Se quedaba como volando por acá atrás. No se ve como del todo mal. Hubo detallitos así. Acá sentí que hubo un poquito más que en sus anteriores filmes. No me encantó que Dante fuera también tan caricaturesco. Y que la lengua se le hiciera tan larga. Y que de repente la actuación de las calacas es un poco... Muy... Bastante histriónica, ¿no? En algunas partes sí lo sentía demasiado cartoon. Y no se veía todo al unísono. Como que de repente en algunos momentos. Algunos, este, poquitos. Este, no todo el tiempo. Creo que me falta uno. Esperen. La siguiente cosa. Ya no llevo la cuenta. O sea que yo con los números... No. El diseño de vestuario. No hay ningún traje que sea memorable o icónico. O que diga, wey, yo me quiero vestir así. El que más me gustó, el de Ernesto de la Cruz. No es como en las anteriores películas que el traje de Woody... No importa en dónde lo veas. Si lo ves hasta en un palo puesto. Si te lo ves en un tendedero vas a decir, Woody. Si tú ves la playera negra con la calavera dices, es sí. Y acá no está mal. Pero pues realmente... En sí, creo que eso es todo. Seguro ahorita que acabe de grabar y cuando ya suba el video me va a acordar de... Ah, sí, se me olvidó decir esto. Yo creo que la voy a volver a ver otra vez en el cine. Después de que ni siquiera la quería ver. Pues bueno, espero no haya sido demasiado tarde mi crítica. Porque siempre subo mis videos como después de que pase el hype de las cosas. Pero sí necesitaba verla por segunda vez. Pues espero les haya gustado el video. Si no, váyanse a Hell. Hell con una L. ¿Por qué no es Hell? No es el infierno. Es Hell. Es el inframundo de la mitología nórdica. No el inframundo de la mitología cristiana. Yo soy Gracia Villar y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Te siento, Maxi. Es tu culpa, sí. Uy, déjate de latimar, rosa, imbécil. Nada es para siempre. Y qué pasó. Se acabó. Sí he llorado. Sí. No, no. No, no. No, no.